Nanotop, producción audiovisual. Ay de mí, esto lo que el amor, Al que yo perdí Ay Dios mío, ¿qué haré yo? Y serán morir Y no existir Y no existir Al marchitar Viste y lloran mis canciones con párpadas Al mirar que se apagó la lámpara Me anotaba mi amor y comerte a ti Cuando tú te mostrabas cantidad Pero al ver que te salas mi patria Y conmigo te muestras perévola Y es por mirar si no encuentras lágrimas Para llorar Mi soledad Viste y lloran mis canciones con párpadas Al mirar que se apagó la lámpara Me anotaba el amor y comerte a ti Cuando tú te mostrabas cantidad Pero al ver que te salas mi patria Y conmigo te muestras perévola Es por mirar Y no existir Para llorar ¿Viste y lloran mis canciones con párpadas? Para llorar Y no existir